hola amigos buenas tardes bienvenidos a un videito más pues en este vídeo yo no yo no seré el protagonista solamente les les quiero pues hacer la introducción la camioneta el día que yo me lastimé quizás está relacionado con eso no estoy seguro yo no sentí nada solamente me subía a quitar el turbo de la camioneta todo lo que pasa que la camioneta está un poquito alta no estuve de rodillas arriba de la camioneta doblado muy muy inclinado desarmado y haciendo toda la clase de labores que se hacen no es la primera vez que lo hago muchas veces hecho mecánicas y entonces no sé si ese fue el problema en fin la camioneta se quedó desarmada hasta la fecha el turbo este se descompuso los turbos valen como 1500 dólares este pues no hay cómo comprar un turbo yo afortunadamente tenía un turbo y en guadalajara y ese lo mandé pedir y este pero desgraciadamente ese turbo no lo quedó es más chiquito más chiquito a continuación van a mirar el trabajo que hizo mi hijo le distrucciones de que hiciera y pues lo hizo perfectamente para ahorita que yo lo estoy haciendo la introducción yo ya examiné este cómo quedó ese ese trabajo quedó muy bien este lo bueno de que de que tenga un un buen este maestro y mi hijo sobre todo un buen ayudante ya dejó listo el turbo y vean a continuación lo que hizo eso no lo hubiera hecho cualquier mecánico por lo general en los talleres a donde usted va si eso pasa pues lo siento mucho comparte otro turbo no hacen lo que nosotros hicimos el el colector de aire el colector de aire polea o ventilador o como lo quieran conocer pero es el colector de aire es una turbina que este que hace que succione la admisión esa ya estaba dañada y se van a dar cuenta mi hijo hizo este un buen trabajo y pues se los comparto y de paso les digo amigos que que me siento un poquito mejor en cuanto al dolor que yo tenía ya no es el mismo dolor ya este ya me siento un poco mejor no puedo caminar aún me inyecté diclofenaco el día de ayer este por cierto muchas gracias amigo este días a su esposa muchísimas gracias ellos estuvieron aquí ayer yo ya estuve ayer muy mal temblando del dolor yo ya sentía que tenía que llamar a urgencias otra vuelta pero pues bueno tardaron un poquito con las vacunas cuando llegaron a la yo mismo me inyecté mi esposa no tiene temor a inyectar yo mismo me puse la inyección este empezó a bajar un poco el dolor ya puede dormir a gusto a hoy en la mañana me puse otra inyección y aquí como estoy postrado ya me siento cómodo ya no siento muchas molestias una semana de dolores intensos por fin bajaron con esas inyecciones e intenté de tan a gusto que me senté intenté caminar pero no pude me lastimé mucho este ya ya sé que mejor así me voy a esperar hasta que de plano ir haciendo ejercicios nos vamos a esperar para lo del medicare el medical para el día de lunes y que me hagan una un hemorragio para saber qué está pasando en fin gracias amigos por su apoyo los se les aprecia amigos gracias de todo corazón a todas esas lindas personas que me dan de sus bonitas palabras de para echarle ganas a las personas que han estado aquí presente a la distancia apoyándome presentes que siempre pues nos traen me han traído medicamento me han traído muletas una andadera me han traído este nos han traído cereal algunas despensas muchísimas gracias amigos eso habla muy bonito de ustedes y que dios me los bendiga mucho gracias a todas las personas que que han estado al pendiente de mí cuídense mucho y este y pues aquí andamos aquí andamos los dejo a continuación con esta labor que hizo mi hijo que sé que los lo van a disfrutar y pues qué chulada y va por buen camino mi hijo para ser un buen mecánico y Gracias por ver el video 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 Así que nos vemos amigos Y de ahí gracias por ver el video Y saludos a todos Gracias por ver el video